Con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, en la barra y en nuestro pan, ofrecemos Padre Néstor. Con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, en la barra y en nuestro pan, como el vino de los panos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Y ofrecemos Padre Néstor, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, en la barra y en nuestro pan, a los pobres de la tierra, a los pies subiendo están, bañan su olor el vino, como el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, en la barra y en nuestro pan, el futuro de su enseñanza, con el vino y con el vino y con el vino y con el pan, en la barra y en nuestro pan, nuestras penas y alegrías, en la barra y en nuestro pan, el vino y con el pan, en el vino y con 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 Gracias.